Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo del año Si estamos a día 11 y es el primer vídeo del año que subo en el canal Perdón, perdón, perdón a todos, de verdad, perdón Porque he tenido un mes muy complicado en el aspecto de diciembre, en principios de enero, después de reyes y tal Ha sido muy complicado porque, bueno, muchos si no lo sabéis, trabajo en la hostelería y la hostelería es muy complicada Es muy complicado el tema de compaginar horas y todo ello y, bueno, me quita mucho tiempo de por encima para poder hacer vídeos Pero el día de hoy tenemos un motivo, tenemos el motivo en el que han sacado el teaser Que va a sacar Taehyung con Jimin de BTS y ya han sacado el teaser y vamos a disfrutarlo en el día de hoy Tal vez sea un vídeo muy cortito, pero bueno, aquí estamos ya de vuelta por fin en el canal Y vamos a disfrutar de SMB que va a sacar Jimin con Taehyung Y, bueno, vamos a disfrutar de ello, así que, let's go Vale, el teaser dura muy poquito, dura 18 segundos, pero obviamente es un teaser La canción se lanza el viernes y se llama Vive Y vive con B, no, vive, bueno, ya me entendéis Vamos a ver, vamos a ver qué tal Según dicen, dicen que va a tener muchísimo baile esta canción, va a tener tal, así que vamos a ver Uy, 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 pero bueno, el Taehyung, cuidadito, eh Uy, yipi Uy 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 ¿What? Osea ¿What? Osea, obviamente ya Primero, el Tayan Nos aparece sin camiseta Osea, sin camiseta Con нужно Quienes peles Pero bueno, aquí es Jimmie Por favor Y aquí nos aparecen en traje Osea, nos van a bailar en traje Uy, Jimin, aquí, por favor Por favor, esa mirada O sea Que va sin camiseta Que va sin camiseta, Jimin Que va sin camiseta Y este look Perdona Perdona, Jimin Relájate, pibe Ay, qué mono Mira, mira Ay, ay, ay Guau, guau Bye Sinceramente pinta muy potente Y tengo muchísimas ganas de escucharla Así que la madrugada creo que del viernes Es cuando sale el MV Y todo eso, y tengo muchísimas ganas Tengo muchísimas ganas porque pinta muy potente Y pinta muy guay Así que nada, decidme en los comentarios Qué esperáis de este MV Dejadle un me gusta Si os ha gustado esta reacción Y si os ha gustado Que tenéis tantas ganas de ver a Jimin Con Taehyung Y por fin Jimin nos saca Un solo ahí Con una colaboración A ver si nos sacan los mis tapes Que ya pronto le va tocando Cuidadito Que ya pronto le va tocando Aunque yo creo que primero Lo sacará Suga Pero bueno Vamos a ver Nada, dadle un buen me gusta Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 chau